Fin de semana para quienes amamos la NFL. Cristian Ahumada está de regreso y nos comenta lo siguiente. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro amable auditorio. Por cierto, feliz año para todos ustedes, para Marisol, para Brenda, para Fer. Bueno, para todo el maravilloso equipo que conforma este fórmula Noticias de Fin de Semana que llevas cabalmente, querido Jaime, bueno, pues un abrazo para todos y también para todos nuestros amigos que nos ven cada sábado aquí en esta sección que es de ustedes, siempre lo he dicho, camino al Super Bowl. Vamos a entrar en materia, Jaime, porque ahora sí, ahora sí viene lo bueno de la NFL, de la Liga. Los Playoffs, prácticamente el día de hoy arrancan ya con los Juegos de Comodín, como dicen por ahí, Wild Card Weekend, la semana de los Juegos de Comodín, porque, bueno, pues prácticamente se decidió todo ya, apenas la semana pasada, todavía unas combinaciones que faltaban ahí para saber quién iba contra quién, pero ya tenemos lo que serán los Juegos de Comodín, tanto en la Conferencia Americana como en la Conferencia Nacional, querido Jaime, y te los presento. Ahí los tenemos en pantalla. De entrada, los partidos que se jugarán este sábado. En un ratito más prácticamente ya empiezan, pues, estos juegos, y es importante resaltar que, bueno, pues se da una revancha, querido Jaime, del partido que tuvimos el 21 de noviembre aquí en la cancha del Estadio Azteca. En ese momento eran locales los Raiders. Ahora serán visitantes porque van a enfrentar a los tejanos de Houston, de Brock, Osweiler y compañía. Ahora, hoy a las 3.35 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, para, pues, tratar de buscar un boleto a los Juegos Divisionales, y el otro partido es el que también ahí vemos de los Leones de Detroit enfrentando a los Halcones Marinos de Seattle en el Century Link Field, la casa de los Halcones Marinos, el estadio más ruidoso de la NFL, donde el aficionado número 12, el fan, es el que hace la diferencia. Ahí están los horarios. 3.35 de la tarde, prácticamente en un ratito, los Raiders visitan a los tejanos en su estadio, donde será, por cierto, el Super Bowl 51 el próximo 5 de febrero, y los Leones de Detroit, bueno, pues, se enfrentan a los Halcones Marinos en su casa. Y bueno, el día de mañana, mañana domingo, tus Delfines, querido Jaime, sí, se metieron a la postemporada, se combinaron los resultados, a Miss Bills, que están en la misma división, pues, ya no les alcanzó, y los ganones fueron tus Delfines, que mañana a las 12 del día, se enfrentan a los Acereros de Pittsburgh, allá en el Heinz Fields, la casa de los Acereros, con Rodisberger, con, bueno, pues, toda la artillería pesada, como dicen, todo el arsenal de los Acereros estarán recibiendo a los Delfines de Miami, mañana domingo a mediodía, y también los Gigantes de Nueva York enfrentan a los empacadores de Green Bay en el Lambeau Field. Nuestra querida Inés debe de estar muy contenta, le mandamos un abrazo y un beso, y también feliz año para la querida Inés, porque, bueno, pues, están en la postemporada, sus empacadores también se alcanzaron a colar, y reciben a los Gigantes de Nueva York, esto mañana a las 3.40 de la tarde, así que, bueno, pues, ahí están los partidos a seguir en la postemporada. Importante también, pues, darte las claves, ¿no?, de estos partidos, porque el que gane de Delfines y Acereros, pues, prácticamente va a estar enfrentando a los jefes de Kansas City en el juego divisional, para que, bueno, pues, se puedan dar las claves, y el que gane de Raiders contra Houston estará enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que también ya esperan rival, y en la Conferencia Nacional, el que se lleve la victoria entre los Leones de Detroit y los Halcones Marinos es el que llegará a enfrentarse, a medirse contra los vaqueros de Dallas en el juego divisional, estos vaqueros que, bueno, pues, impresionante esta campaña que tuvieron con Prescott, con Sikiel Elliott, bueno, pues, con grandes jugadores que, que la verdad los tienen ahí, y, bueno, los gigantes de Nueva York y los empacadores de Green Bay, el que gane de este, de este duelo estará enfrentándose a los Halcones Negros de Atlanta, que también ya tienen su boleto en el juego divisional de la Conferencia Nacional, así que, bueno, ahí están las claves, todo esto, pues, rumbo al Super Bowl, camino al Super Bowl 51, que, como te decía, se jugará el próximo 5 de febrero, allá en el estadio de los Tejanos de Houston, así que, bueno, pues, son los partidos que tenemos para este fin de semana, estimado Jaime, ya en un ratito preparen la botana, ahora sí que junten a la familia, hagan sus apuestas, yo en lo particular, bueno, pues, espero que ganen tus Delfines de Miami, pues, por el compañerismo, amigo, que se siente, querido Jaime, ojalá que tus Delfines puedan colarse al divisional, y bueno, las demás llaves sí estarán complicadas, pero ya les estaremos llevando la semana que entra, todo lo que sucedió con estos encuentros, y cómo quedan ya los divisionales, tanto en la americana como en la nacional. Lo mejor, lo mejor de la temporada llega justamente en enero, los playoffs de la NFL, y aquí los vamos a seguir comentando. Un abrazo con mucho cariño, Jaime, un saludo y gracias por vernos. Muchas gracias a Cristian Ahumada, qué interesante, y sí, voy Miami, ojalá, ojalá pase.